Mediante entrevista Efraín Soto, presidente de los comerciantes minoristas, expresó que en estos meses la venta ha disminuido. Es por ello que varios de los compañeros no sacan sus puestos. Existe preocupación por parte de los comerciantes debido a que desde hace dos meses ha disminuido la venta de sus productos. Las ventas han bajado, de hecho, de hecho. No hay venta en ninguna parte de aquí donde nos encontremos. Creo que a nivel nacional está afectando esto. No hay dinero para comprar. La gente dice que no tienen dólar para comprar bajo el... Realmente no tienen, vienen y compran un poquito, 50 centavos, un dólar y se van. Ha bajado bastante, la mitad por mitad de la venta aquí en el comercio minorista. Es preocupante el declive que existe en las ventas. Hay productos que están caros, otros baratos en el mercado mayorista. Se cree que se debería realizar operativos de control en el mercado. Hay productos que están caros en el mercado mayorista y hay productos que están baratos. ¿Cuáles son los que están caros? Ya subió. Verá, el pimiento ya subió. Antes valía 7 dólares, ahora vale 14 dólares. El tomatillo también comenzó a subir. Ahorita se da 8, un dólar, 7, un dólar. Lo que ha bajado es la naranjilla. La naranjilla ha bajado también un poco, está dando 15 dólares, 21 dólares. La papa también ha bajado un poco, también la está dando entre 6, un dólar, 5, un dólar. Según la calidad de la papa, ponen esa papa chiquita, vale 6, un dólar y la de acá vale 5, un dólar. Según la calidad, la papa se ha bajado. Hay productos que han subido y hay productos que han bajado. Hablando de todo lo que nosotros vendemos, está entre sub y baja. Se espera que las autoridades de control realicen los operativos correspondientes para que se controlen los precios. Marta Contento, Noticiero TV Oro.